La primera se titula Plan de Apoyo a la Internacionalización, Aplicación de Nuevas Tecnologías y Acceso a Mercados Digitales para Pymes y Autónomos de Linares. Por todos es conocida la caída de la demanda interna y capacidad adquisitiva de las mujeres y hombres de Linares, debido a la terrible tasa de paro que padecemos, producida por los efectos de la crisis mundial y, sobre todo, tras el cierre de Santana por parte del Partido Socialista. Ante lo cual, el Partido Popular de Linares, en su afán y objetivo número uno, que es sacar a nuestra ciudad del pozo donde se encuentra, presenta esta moción que, pensamos humildemente, será de mucha utilidad a Pymes y Autónomos. Queremos recuperar nuestro añorado Linares. Queremos recuperar un Linares próspero, industrial y con empleo. Y para ello el Partido Popular de Linares no dejará de trabajar. Les hago un resumen de la moción, ya que es bastante larga debido a lo extenso de los temas que trata. Ahora, mire, en primer lugar, tomamos la decisión de realizar esta moción al conocer que la propia Cámara de Comercio de España ha constatado que las empresas que mejor han soportado, incluso han crecido y creado empleo durante las crisis, han sido las que han internacionalizado su trabajo. Dentro de un marco nacional de negocio, donde estamos exportando más que nunca, ejemplo claro, es que hemos pasado de exportar un 15,11% en 2009, en plena crisis, a un 23,63% en el año 2015, la cifra más alta de nuestra historia. La Unión Europea es nuestro mercado natural. Nuestro primer cliente es Francia, seguido de Alemania, Portugal, Italia, Reino Unido y los Estados Unidos de América. Para potenciar las exportaciones de pymes y autónomos linarenses a nuestros principales clientes y a los mercados emergentes, donde no debemos olvidar el gigante asiático, existen herramientas que quizás no se están utilizando en plenitud. Como así acreditan multitud de estudios realizados, tanto por organismos públicos como privados, en los cuales se señala, por ejemplo, que dos de cada diez empresas españolas solo venden sus productos a través de la red. Dos de cada diez empresas. Ejemplos de estas herramientas que quizás no se están explotando al máximo son el Plan Expande de la Cámara de Comercio de España, la creación de redes de agentes, el Plan de Internacionalización de la Economía Social, el Plan Juncker, la venta de nuestros productos a través de mercados digitales, como puede ser a través de Amazon o eBay, y posicionarnos de manera privilegiada para acceder al mercado estadounidense a través del Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones. Todas estas y algunas más son ejemplos claros de vías para iniciarnos en la exportación. El Plan Expande de la Cámara de Comercio de España. La propia Cámara de Comercio de España dice, literalmente y abro comillas, en España hay muchos miles de empresas que solo operan a nivel nacional y que tienen gran potencial de internacionalización, aunque buena parte de ellas todavía no son conscientes. Pues bien, seguro que algunas o muchas de esas empresas a las que se refiere la Cámara de Comercio de España son linarenses, por lo cual debemos explorar este territorio que puede traer empleo y crecimiento económico a nuestra ciudad. El Plan Expande, en resumen, es un programa enfocado específicamente a pymes que deseen iniciarse en la exportación. El coste para la pyme es cero. La financiación viene a través de fondos FEDER. Aquí ya tenemos un primer ejemplo. La Cámara de Comercio de España, la Asociación de Trabajadores Autónomos, Consultoras y Empresas Exitosas aconsejan a pymes fomentar sus redes comerciales. Por lo tanto, otro medio para expandirse en el exterior y complementario con todos los demás medios, planes o programas, sería crear una red de agentes en el extranjero. La creación de esta red te permite atacar nuevos mercados sin apenas riesgo. Son una manera sencilla de contar con una fuerza de venta plenamente operativa en poco tiempo y con un coste muy inferior al de tener comerciales en nóminas. Plan de Internacionalización de la Economía Social. Decir que la economía social supone un 10% del PIB de España, crea más de 2 millones de empleos, de los cuales el 80% son indefinidos. Este plan está especialmente enfocado para cooperativas y sociedades laborales que deseen exportar y expandirse. Es totalmente gratuito para la cooperativa sociedad laboral interesada. Está financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y se desarrolla por el propio Ministerio, la Cámara de Comercio de España y la Confederación Empresarial Española de Economía Social. Otro plan, el Plan Juncker, en realidad llamado Plan de Inversiones para la Unión Europea. Este es un plan mastodóntico para estimular las inversiones en Europa que cuenta con 315.000 millones de euros. Fíjense del inmenso volumen de negocio del que hablamos. Hasta día de hoy, algo más de 100 pymes se han acogido a este plan, con un valor de negocio de 2.300 millones de euros. Pero la buena noticia es que se espera que sean hasta 11.000 las pymes que finalmente se beneficien de este plan. Venta a través de mercados digitales. Esta es otra opción interesantísima. Las dificultades de logística que plantea la venta de productos a nivel internacional se minimizan considerablemente con estas plataformas. El 95% de las empresas que comenzaron a vender sus productos a través de estas plataformas, como pueden ser Amazon o eBay, aumentaron sus ventas. Esto creemos que es motivo más que suficiente para trabajar con ellas. Ocupan los primeros puestos en los buscadores de Internet, por lo cual tus productos están más a la vista del posible comprador. Gozan de excelente reputación y garantizan la segura realización de las transacciones. El Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones. Hacemos mención también a la posibilidad de expandirnos en la primera potencia mundial y sexto receptor de nuestras exportaciones, Estados Unidos. Debemos estar muy atentos a la inminente firma del Tratado. Tratado que conllevará muchísimos beneficios para Europa y para España. Entre ellos una rebaja brutal de aranceles y la supresión de vetos que se traducirá para nosotros en la apertura de la mayor economía del mundo y 321 millones de posibles clientes. El 2 de junio de este año se firmó un convenio entre la Cámara de Comercio de España y la Cámara de Comercio Española en Estados Unidos, cuya base es la de fomentar el desarrollo de negocios de empresas españolas en Estados Unidos. Aumentando tu red de clientes, tu red de contactos, tu promoción, te introducen en las principales organizaciones empresariales y administraciones públicas estadounidenses. Cosa esta última muy interesante, teniendo en cuenta que con el Tratado en Vigor, las empresas españolas podrán acceder y conseguir contratos públicos de la Administración norteamericana. Podríamos continuar dando ejemplos de programas gubernamentales y organismos públicos para internacionalizar pymes y autónomos. El programa Horizonte 2020 y su subprograma Instrumento Pyme, el programa LIFE para la conservación y protección del medio ambiente, programa para el empleo y la innovación social, programa Europa Creativa para temas culturales y mundo audiovisual, pero evidentemente es imposible incluirlos todos en una moción. Por todo ello, el Partido Popular de Linares propone los siguientes acuerdos en el Pleno. Primero, realización desde el área competente de una acción integral de información a pymes y autónomos enfocada a su internacionalización y posibilidad real de exportar, dando a conocer, entre otros, los programas que hemos mencionado en esta moción. Punto número dos, instar a la Junta de Andalucía a ejecutar en su totalidad los presupuestos destinados a internacionalización, autónomos, empresas, cooperativas e industrias. ¿Por qué pedimos esto? Por lo siguiente. Datos de la propia Junta de Andalucía, de la Oficina de Control Presupuestario. A fecha de agosto, solamente se había ejecutado en internacionalización el 3,5%. En autónomos, solo el 0,5%. En política de fomento de empresas, 410 millones sin ejecutar en los últimos dos años. Cooperativas, el presupuesto destinado para cooperativas, 0%. No han ejecutado ni un solo euro de los 15 millones y medio que tenían destinado para ello. Y en industria, el plan para la financiación de la industria, que estaba en principio dotado con 150 millones de euros, lo han dejado en dos. Por eso, por eso solicitamos que se cumpla con el presupuesto. Y tercer y último punto. Realización desde la comisión informativa competente de un exhaustivo seguimiento de las acciones informativas realizadas y a realizar, que deberán ser frecuentes y al tanto de los cambios y novedades que se produzcan. Por lo tanto, esta iniciativa debe ser continua en el tiempo. Gracias. 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 Gracias.